Hoy tengo otra boca más que alimentar. ¿Otra boca? Sí, la cosa más linda del mundo. Blanca, blanca, con unos ojotes y cariñosa como ella sola. Vaya sorpresa. No me había dicho usted nada de eso. ¿Y cómo se llama su...? Blanquita. ¿Y es joven? No, muy tiernita, con decirle a usted que es soltera. Entonces piensa usted casarse con ella. No, tampoco. Cuando yo me case no será con Blanquita. Pero... Espere un momento que se la voy a traer para que la conozca. ¡Una chivita! Pues sí, por eso me extrañó cuando usted habló de matrimonio. Perdone, pero es que tiene usted un modo de explicar las cosas. ¡Ay, qué bonita es!